La Navidad, ¿qué es la Navidad? La Navidad es... ¡Cállate! La Navidad es aquella época más feliz de todos los niños Y la más triste de todos los venezolanos La Navidad puede ser la quiebra para todos los padres Señor, ¿cuánto cuesta este águila? Cinco millones ¿Cinco millones? ¡No! Pero también puede ser la felicidad para todos los niños ¡Ay, ¿dónde está mi regalo? Pero lo que sí es relativo es que todo el mundo celebra la Navidad O... eso creo ¿Qué se hace en Navidad? Jugar, comer, tomar o quedar en mancarrota Sí, estoy tomando mucho esto en serio, pero... Los padres quedan en mancarrota Renacimiento de los niños Jesús ¡José! ¡Se lo que parís, José! ¡Acuántate ahí, María! ¡Burra, burra, burra! Y bueno, sí, también llorar para los venezolanos que lloran Que lloran muy bien, estás... ¡Burra, burra! La celebración empieza en Nochebuena Que se celebra el 24 de diciembre en la noche Allí los familiares se reúnen y toman y beben y pelean Sí, pelean ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que qué? Los niños juegan, patalean y lloran Y lloran mucho y se parten las cabezas Y un día... Un día yo me partí la cabeza ¡Mentira! El 24 de diciembre es donde comparten las familias Bueno, no todas las familias Algunas familias Allí es donde los niños conocen al tío que nunca conocieron Y cuando lo conocen, pues... Los... Los violan Eso me... Eso me pasó a mí ¡Mentira! En fin, la Navidad es celebrar Es compartir y... Y es llorar Y es... Es ser violado Es ser abusado Es ser golpeado Y es ser... Estúpido también Y bueno, esto ha sido todo el especial de Navidad Por este 2018 Ya saben que hace dos años hice un especial de Navidad también Y bueno, que tiene especial este video de Navidad Nada, este botico nada más Que... Que me queda feo y... Me despeino Pero espero te haya gustado Te haya divertido un poquito Que... Yo sé que eso... Eso no pasó Pero me vale vergas, ¿vale? Así que deja tu like Comparte, suscríbete Y nos veremos en otro video muy pronto ¡Chao! Mientras tanto, Joso El 24 de diciembre ¡Ay! ¡Qué agudimiento, tío! No Ya dormí ¡Qué agudimiento, tío! Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden lose You don't know the half of the abuse